Morelos Nací en estas tierras donde el clima es húmedo y su gente cálida Recorrí cada punto, cada lugar que al volver aquí me hacen recordar mi infancia Las risas, los buenos momentos Lugares que hoy son parte de mi historia y me acompañan siempre Me siento orgullosa de este estado, al que hoy vuelvo con la firme convicción de proteger Hoy, al andar por sus bosques y montañas, entiendo por qué es el Jardín de México Donde sus hermosos paisajes y su magnífica historia se envuelven con su magia En este vestigio de la historia, a lo alto de la montaña, es donde se resguarda la Casa de las Flores Xochicalco Un espacio donde yacen rocas conjuntas que plasman historias ancestrales La historia que cuenta que ocho serpientes cubiertas de plumas, conchas y perlas Representan la antigua deidad del agua Recinto donde se logra apreciar la grandeza de Morelos y sus ancestros Hoy más que nunca, me siento orgulloso de ser soldado mexicano Comprometido con mi gente Con mi patria Y es que lo más hermoso de mi estado es eso Su gente La señora que al caminar por la calle, te regala una sonrisa El hombre que te da la mano El niño que con su alegría te hace recordar lo bella que es la vida Los platillos que son un banquete lleno de colores y sabores La famosa cecina de Yecapixtla, con su sabor sin igual Su queso, que es elaborado paso a paso para llegar así hasta tu hogar Sus calles que transmiten vida Calles llenas de júbilo y fiesta Morelos es simplemente un lugar con encanto Somos mujeres y hombres que cuidan de los suyos Que cuidan de los morelenses Morelos, con honor y lealtad estoy para ti Hoy represento a mi estado Hoy represento a mi ejército Hoy represento a México Esto es Morelos Esto es lo que somos Estas son nuestras raíces Gracias por ver el video